Sobre 80 estudiantes de la Escuela Elemental Rafael Hernández y de la Escuela Intermedia Urbana Ramón Rodríguez Díaz de Hormigueros visitaron el vertedero del mencionado municipio como parte de un programa que inició el alcalde Pedro García de concienciación sobre el reciclaje. Era importante traer a los estudiantes para que vieran la inversión grande que hace el municipio para el depósito de los desperdicios sólidos y la importancia de que ellos me ayuden a concientizar a sus padres y a sus comunidades a través de las escuelas y de los programas escolares para que creen conciencia de la importancia que tiene reciclar, reciclar los plásticos, el vidrio, todo lo que sea reciclado, el cartón. Por su parte el representante Carlos Bianchi Anglero recalcó la importancia de reciclar pues los vertederos representan un gasto económico significativo para los municipios. No es tan solo el costo que tiene para los municipios y por eso se ha estado hablando en los pasados días del posible cobro de basura a los residentes y a los comercios. Es el costo que tiene, tienes una trinchera que se acaba de construir que cuesta un millón de dólares, tienes el cierre de la trinchera que está en uso en la actualidad que cuesta 3 millones de dólares. El municipio de Calle, por ejemplo, tiene que ser a su vertedero y el costo es de 35 millones de dólares. Esos costos, es de dinero adicional que se podría estar utilizando para darle servicio directo a nuestra gente, lo estamos utilizando para el mantenimiento de los vertederos. La concienciación de nuestra gente, de los niños de tempranas edades es lo más importante. Es así que se trasladó a los estudiantes a que sean testigos de la etapa final de construcción de la nueva trinchera de tiro en el vertedero municipal, donde la directora de la escuela Rafael Hernández de Hormigueros, Huiticia Cardona, explicó que como parte de la enseñanza de la institución que dirige es fomentar el reciclaje, por lo que señaló la importancia de la visita de los estudiantes al vertedero. Tenemos que ir un poquito más allá, ¿verdad?, al adulto, porque pues a veces los niños llevan la información a casa, pero mamá y papá pues lo escuchan, pero obvian, ¿verdad?, cuál es la importancia y la situación real con la basura. Hay que ser un poquito más agresivo, ¿verdad?, en esa campaña de educación con los adultos.